Vamos, Nietzsche. Dice el rula que vino con Saure. Tanto tiene, tanto vale. Y vino y rey. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Como Rula, ven a consultar. Vamos. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Te tienes que mirar. Como Rula, ven a consultar. Si la vida no te camina, sigue intentando. Revísate que algo está pasando. Y como Rula, mirarte que es lo que te toca. Él siempre te habla claro. Él nunca se equivoca. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Como Rula. ¿Qué cosa? Ven a consultar. Vaya, revísate. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Anda y ve. Como Rula, ven a consultar. Y tu padrino te dirá lo que tú tienes que hacer. La profecía hablará. La profecía hablará. De lo que quieres saber. Si estás no solbo en Cacire. Si te viene una suerte, voy a hallar ayer. Si te defiende, chango. O el lenguante quiere a su pie. Hecho ya, otra oreja. Para la piquita, la balanza, con Tolú, Joaquín, Ború. Aleluya, 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 ché. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Muchacho. Como Rula. Con él. Ven a consultar. Te tienes que mirar para que sepas. ¿Qué es lo que está pasando? Si alguien te está tirando, no es tu cabeza la que te está fallando. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Vaya a mirar como Rula. Como Rula. Ven a consultar. Sí, ya lo sé y es verdad que este mundo está al revés. Pero escuchen mi canto, caramba. Tengan fe. Si las cosas no te salen bien, te tienes que mirar. Venga, ven, señores. Como Rula. Ven a consultar. Vaya, llegaron. Y llegaron, iré. Como Rula. Ven a consultar. Porque andamos con la bendición de Rula. La Angelito Samelli. Angelluio Saloni. Juanito Calazote. Por eso. Con Chiminella. Alando Nietzsche. Como Rula. Ven a consultar. Escucha. Te lo traigo yo. Pa' que lo sufren. Como Rula. Ven a consultar. Cada quien con lo que tiene. Cada cual lo que le toca. Dice y fa. Que o Rula no se equivoca. Hay gente que te quiere y otros no te quieren. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Una cosa por adelante y otra por allá. Hay gente que te quiere y otros no te quieren. Na. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Fíjate bien quien te rodea. Porque queda lo que tiene a pedir y se queda. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Ya lo digo, ya lo digo. Cuando quien tiene. Sin vale. Cuando no tiene. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Chacho. Yo te lo explico porque lo sé. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Quienes más mira, me lo ve. Así dice. O saure. O sedito. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales na. Y a Lula. Vamos a pedirle, pa' que no trae. Y de, si no tienes, no vales. Y de, pa' todos los complices. Pa' Don Pro, saxo radio, promo music Barcelona. Y el timbero. Tincúa. Velao, bro. Y si no tienes, no vales na. Y de, pa' todos los complices. Y si no tienes, no vales na. Tanto tienes, tanto vales.